Exposición de jugadores en un minuto. Ahora, Metax. Metax es un main SMG Slay agresivo de alto nivel en esta entrega de COD. Aunque su nivel haya bajado considerablemente respecto a la entrega anterior, sigue siendo muy bueno, teniendo ciertas características que lo distinguen de los demás. Sin duda, algo destacable es su control del sistema de movimientos en estas entregas futuristas, siendo de los pocos que tienen control total y perfecto del mismo. Puntos a favor. Es un jugador de alta skill teniendo más posibilidades de playmaker que cualquier otro en la comunidad, y sus posibilidades de outplay a corta distancia son el pan de cada día, pero no todo es color de rosa. Ahora vienen los puntos negativos. Está a la vista de todo su gran problema de mentalidad a la hora de jugar, culpando al juego, armas, conexión, etc. por la pérdida de un challenge, jamás asumiendo perder el mismo por el simple hecho de que el enemigo sea mejor o simplemente por haber errado tiros. Otro punto negativo es la falta de paciencia queriendo buscar siempre un challenge, dándole igual si su equipo necesita ayuda o si está buen shot. Otro gran defecto es que sin importar la situación, prioriza la kill dejando de lado rotaciones, objetivos, etc. Para finalizar, implementaré un sistema de puntaje del 1 al 100, el cual menor a 70 es peor que el promedio, 70 es promedio, 80 es gottier y 90-100 es jugador completo. Ahora en mi opinión, Metaxe en este juego es un 74, pero no me cabe duda que va a mejorar significativamente. Les dejaré en pantalla el puntaje de los dos jugadores expuestos con anterioridad. Y estén atentos al canal que los próximos son Johnny y David. Gracias.